Yo Quiero Bailar Como lo mueves y ese ritmo que es la sensación Enseñame bien los pasos para poder bailar contigo Mueve bien la cintura y sin parar ni perder el ritmo Muévete pa' allá y pa' acá y date unas vueltecitas Te mueves bien sabroso y me gusta como bailas Muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete pa' acá Me gusta como te mueves y ese ritmo a mi me gustó Me gusta como lo mueves y ese ritmo a que es la sensación Enseñame bien los pasos para poder bailar contigo Mueve bien la cintura y sin parar ni perder el ritmo Muévete pa' allá y pa' acá y date unas vueltecitas Te mueves bien sabroso y me gusta como bailas Muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete pa' acá Muévete, muévete pa' allá Muévete, muévete pa' acá Me gusta como te mueves y ese ritmo a mi me gustó Me gusta como lo mueves y ese ritmo a que es la sensación Muévete, muévete pa' allá